Ahora que vivo tan alejado Ahora que vivo tan alejado De mi cariñito amado Del amor que yo más quiero Cuántas veces me he desesperado Por llegar siempre a tu lado Y quitarme este desvelo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo En mis cartas siempre te he pedido Cada vez que yo te escribo Que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo Esta vida de martirio Será de dicha y placeres En mis cartas siempre te he pedido Cada vez que yo te escribo Que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo Esta vida de martirio Será de dicha y placeres Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo Música 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 Música